Buenas tardes a nuestros seguidores de la página del diario El Mundo, nuevamente estamos aquí transmitiendo, siendo las 13 con 3 minutos de esta tarde. Nos encontramos en la avenida 25 del fraccionamiento Nuevo Elizabeth. Bueno, hace aproximadamente unos 15 minutos fue reportado el hallazgo del taxi, la unidad de alquiler responsable del accidente que se registró en la calle 7 entre avenidas 1 y 3, en donde una mujer resultó gravemente lesionada y en donde el conductor del taxi 1874. Bueno, huyó de la zona, dejando abandonado el taxi en el fraccionamiento de Elizabeth. Esto es aquí, a un costado del Boulevard Tratados de Córdoba, una plaza comercial. Pueden observar que ya llegaron peritos de la fiscalía, así como agentes ministeriales, quienes ya están realizando las primeras investigaciones sobre lo ocurrido en esta zona que encontraron, en donde encontraron el taxi abandonado número 1874. Es de mencionarles que exactamente donde se encuentran los agentes ministeriales, en esta casa hay cámaras de seguridad, por lo que van a indagar para poder dar con el conductor de este taxi, como pueden observar, se encuentra estacionada, con las puertas cerradas. Sergio Puebla, precisamente los agentes ministeriales, como te estoy comentando, bueno, como estoy comentando a todos nuestros seguidores, ya se encuentran aquí en el lugar, ya están haciendo las primeras investigaciones, se están entrevistando con los vecinos. Pueden observar que aquí hay unas cámaras, hay dos cámaras en esta zona, las cuales podrían ayudar a dar con el responsable de este accidente, el conductor. En estos momentos, un perito ya se está acercando al vehículo, quien va a realizar ya las diligencias correspondientes. Nos encontramos en la avenida 25 del fraccionamiento Nuevo Elizabeth, es aquí en el lugar donde dejaron abandonado el taxi número 1874, Diego Sánchez Domínguez, así es, ya tienen datos preliminares del dueño del taxi, sin embargo, como les comentaba, van a realizar las investigaciones, los peritos, así como agentes ministeriales, que van a iniciar ya con las investigaciones pertinentes de este accidente, en donde una mujer resultó lesionada, la cual se encuentra en el IMSS de la avenida 11, y en donde su estado de salud se reporta delicado. Vuelvo a comentarles, ya los peritos están realizando las diligencias correspondientes, esto se, es obvio que se iniciará una carpeta de investigación sobre lo ocurrido. Mariana Flores, así es, es, esto, esto ya se va a encargar de la fiscalía, de llevar, de realizar las investigaciones pertinentes sobre este accidente, en primer lugar, dar con el conductor, como les comentaba hace unos minutos, hay cámaras en esta zona de fraccionamiento, ya agentes ministeriales hablaron con los vecinos y con el propietario de la casa, para que, bueno, puedan proporcionar las facilidades para poder así identificar al conductor del taxi número 1874. Cayetano Rodríguez Borgio, exactamente, es por fraccionamiento a la meda, como referencia donde está el Bolívar Tataros de Corro, a un costado, o en la parte de atrás, parte posterior del Instituto de Veracruz, es como una referencia, es aquí donde estamos encontrando, dándoles la información de primera mano. Anía Morales, como comentaba, ya se va a encargar la fiscalía, agentes ministeriales, ellos se van a encargar de, de indagar el paradero del conductor. DJ Nino Minimix, hasta el momento no, se encuentra todavía delicada, todavía no se ha dado ese reporte, hasta el momento se encuentra, delicada, bajo reserva. Pero bueno, es la información que estamos dando a nuestros seguidores de la página del diario El Mundo. Bueno, por favor compartan la transmisión, estén al pendiente, mañana, a primera hora en el diario impreso, tendrán más detalles de este lamentable accidente, que dejó como saldo a una mujer seriamente lesionada. Los peritos siguen realizando sus diligencias, en torno al hallazgo del taxi, responsable de haber atropellado a una mujer, en la calle 7, entre avenidas 1 y 3, en la colonia centro, de Córdoba, en la zona centro del estado. Podemos observar el perito, que está tomando fotografías, bueno, que tengan una excelente tarde, seguiremos informando, en nuestras diferentes redes sociales, en donde pueden estar informados, de lo que acontece en la zona centro, en Córdoba y en la región. en la zona centro del estado, 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 Gracias por ver el video.